Yo estoy orgullosa de ser una mujer cubana, delegada de base y diputada al Parlamento, ejemplo este, en segundo lugar a nivel mundial por tener más presencia de mujeres en el mismo. Creo que podemos poner varios puntos por los cuales nos enorgullecemos, como pertenecer a la Federación de Mujeres Cubanas, organización del dedajo que sigue el ejemplo de Vilma, tener una constitución que nos ofrece igualdad de derechos y garantías, un programa de adelanto para la mujer que promueve acciones para el enfrentamiento a manifestaciones de violencia y discriminación contra la mujer y por supuesto un código de familias donde nos vemos representadas como niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, madres y abuelas que el próximo 25 de septiembre será sometido a referéndum popular y por el que todos haremos consigo. Nuestro ver fundamental es apoyar y respaldar las políticas trazadas por Cuba que fomentan el empoderamiento y la inserción de la mujer en todos los sectores de la economía como fuerza fundamental para el desarrollo próspero de la nación.